Vamos a continuar con la programación de eventosganaderos.com dentro del marco de esta exposición Nacional Ganadera y de la Industria Pecuaria 2012 y como ya es costumbre todos los días a partir de las 2.30 de la tarde abrimos y comenzamos con la sección de caballos en donde usted podrá conocer cosas realmente muy interesantes para todos los que estamos en la ganadería bueno pues usamos solamente la cuestión y el término de caballos ¿por qué? porque en el rancho se usa ¿por qué? porque se monta cuando sale uno al campo pero a veces hay algunos aspectos que no se llegan a conocer a profundidad y es por eso que coordinadamente con el licenciado Luis Fernando Villegas estamos haciendo esta serie de programas diariamente para que usted conozca mucho más a profundidad lo que son los caballos voy a pasar el micrófono y las cámaras al licenciado Villegas para que pasen hora y media verdaderamente entretenida y conociendo cosas diferentes a las que les hemos presentado durante el transcurso de la mañana Luis Fernando, buenas tardes y me da mucho gusto entregarte el micrófono muchas gracias Sergio, ¿qué tal? buenas tardes a todos ustedes y como bien lo mencionó Sergio estamos transmitiendo en vivo y en directo desde el centro del país desde el centro de México la capital, el Distrito Federal para todo el mundo ayer comentábamos que teníamos gente que nos está contactando desde Japón, China, Argentina algunos países de Europa y por supuesto todo el interior de la República está conectado en este sitio de internet www.eventosganaderos.com para saber lo que se está llevando en vivo en el momento exacto aquí en el Palacio de los Deportes y en este momento vamos a empezar ya con nuestro tema que son los caballos y tengo aquí a mi izquierda a un amigo un gran amigo pero sobre todo una persona que admiro mucho porque les va a contar una historia que de verdad los va a conmover y les va a llegar llenar de espíritu para seguir adelante con todos los obstáculos que a veces se presentan en la vida y él es Fernando jinete jinete olímpico viene regresando de Londres Fernando ¿cómo estás? Mucho gusto ¿cómo estás? Bien Luis también bien Me da mucho gusto que estés con nosotros platícanos un poquito tu carrera como jinete jinete de salto particularmente Mira toda mi vida me he dedicado a los caballos en cualquier rama la situación es que el salto me ha gustado más hace 5 años estuve en un accidente 4 o 5 años tuve un accidente ya sabes lo que siempre sucede que te roban y bueno me fracturaron la columna con un balazo y tuve algunas complicaciones y tuve mi plegia a raíz de la mi plegia me fue muy mal la verdad estuve un año y medio en silla de ruedas deprimido ya sabes te viene toda la situación mala mala vibra tú mismo te has mala vibra hasta que te cae el 20 dices pues solo he hecho ganas y de aquí para adelante o me voy a quedar igual entonces empecé de nuevo me tuve que volver a subir al caballo desde mi mamá gracias a Dios mi madre me subió al caballo desde el primer mes que me cargaban y me subían literalmente al caballo a que sintiera otra vez el movimiento porque lo que te ayuda a rehabilitarte el caballo en la persona que tiene desconectada una parte del cuerpo por los nervios por las neuronas que es lo que se te mueren muchísimas neuronas en la columna es el movimiento que hace el caballo al abrir los brazos es tu extensión de tus piernas entonces a tanto estar montando toda la mañana todos los días todos los días todo el tiempo empiezo otra vez a caminar mejor y a nadar y a rehabilitación obviamente todo va junto y gracias a Dios pues lo logré logré caminar mejor me puse una placa un clavo en la cadera porque la cadera es lo que pierde la fuerza realmente para poder caminar la cadera por la espasticidad puedes caminar pero la cadera es la que no tiene nada de fuerza pero con la placa el clavo este pues ando muy bien camino más puedo montar no me he dejado vencer por el desánimo porque realmente ahora pues salto uno diez y antes podía saltar uno cuarenta uno cincuenta entonces si no es lo mismo que antes pero bueno le echo ganas y este me contactaron me contacté con personas que fueron a habían estado en el tema para ecuestre que es paralímpicos en ecuestre y me uní a ellos y total que con selectivos y mundial y todas esas competencias internacionales llegué a la olimpiada llegué a esta olimpiada en londres para quienes nos están escuchando en este momento dentro de las olimpiadas obviamente están algunas de las disciplinas olímpicas ecuestres como es el salto la prueba completa de tres días y el adiestramiento pero también hay una división que es para ecuestres como también hay para otros deportes que gente con discapacidades o con capacidades especiales como le llaman pueden practicarlo en el caso de la equitación particularmente pues nosotros trabajamos cuando estamos montados sobre el caballo utilizando nuestras piernas la cadera es importantísima como lo mencionaba ahorita Fernando y por supuesto nuestros brazos y cuando ustedes presencian una competencia en para ecuestres estamos hablando de que hay gente que quizá no tenga piernas quizá no tenga brazos quizá sea ciega y por ejemplo se preguntarán cómo un ciego puede estar montado en un caballo y hacer una práctica una competencia hacer una prueba olímpica pues va una persona a su costado y le va dirigiendo si tiene que ir a la derecha o tiene que ir a la izquierda es como si fuera llevando un apuntador pero es verdaderamente emocionante ver estos jinetes pero a mí lo que más me toca es que estos caballos nuevamente como lo platicamos ayer y antier en el tema de la equinoterapia son quienes rehabilitan y no nada más físicamente sino emocionalmente a los seres humanos a nosotros nos regalan todos los días algo muy muy especial y bueno vamos a platicar un poquito más sobre estuviste recientemente en las olimpiadas estuviste con mi queridísima amiga Erika Baiteman quien también le mandamos un saludo desde aquí ella también es jinete paraolímpico ella tiene arteriosclerosis múltiple o sea y se va catalogando se va clasificando cuál es la discapacidad que tiene cada uno de los jinetes para que puedan ser evaluados por jueces especiales que tienen que ver y evaluar estos problemas o estas deficiencias más bien de los jinetes que están participando como con estas discapacidades ¿cuál es tu categoría? grado 2 es igual que Erika y Fernanda Fernanda Otegi que fue la otra la tercera del equipo realmente fue la primera olimpiada que va a México como país ya deja que seamos individualmente como país es la primera olimpiada que vamos México no había para Inglaterra como está Alemania que ya tiene la cultura desde la segunda guerra mundial de meter gente con discapacidad y ayudarle en México todavía no pero esperamos que de aquí empiece a jalar ya deja que si vamos nosotros o no a la siguiente olimpiada pero que mucha gente se una al equipo al tema y empiecen a seleccionarse para ir a la olimpiada que sigue para americanos que siguen todo esto y si un caballo de olimpiada es caro porque son grandes atletas son caballos que se han ido entrenando llevando a participar en pruebas internacionales para ir siendo llevando un registro de competencias un récord que vaya tomando en cuenta la federación ecuestre internacional un caballo para ecuestre para mí me parece que es no sé exactamente si es mucho más caro porque además son caballos especiales tienen un carácter muy noble platíquenos si exacto tienen el carácter super noble super afín con el humano ya no tienes que buscar solo las cualidades para que el caballo gane un juego olímpico sino aparte que funcione una persona con discapacidad que no tiene la misma fuerza ni la conducción de nervios que una persona normal entonces el caballo tiene que ser super carácter y todas las habilidades de un caballo olímpico entonces si están más caros cada vez están los países inclusive impulsando a sus jinetes y a sus mejores caballos cada vez entonces está más difícil la competencia pero como experiencia es una experiencia padre y yo creo que pues ya ojalá se siga y siga todo el mundo compitiendo para lograr yo quisiera compartirles una anécdota hace cerca de cuatro años estuve en Alemania en una feria internacional equitana y yo no hablo alemán iba acompañado por mi prima que se había casado con un alemán y en eso escuchamos que van a presentar algo en la pista un espectáculo y van presentando caballos y todo esto y de repente ella dice que me iba traduciendo todavía no hablaba muy bien el alemán cuando yo veo que ingresan a la pista pues alrededor de cinco o ocho jinetes perfectamente vestidos de frac y todo para hacer una una reprise una prueba de adiestramiento y entonces yo me quedé pues muy tranquilo porque era lo que íbamos a ver lo único que me acabó de explicar mi prima es que venían los campeones de las olimpiadas jinetes olímpicos pero no escuchó que eran para olímpicos y entonces cuando los fuimos viendo detalladamente a cada uno de ellos les faltaban los brazos les faltaban las piernas estaban ciegos como se los mencioné algunos sordos y fue realmente emocionante ver estos jinetes haciendo unas pruebas extraordinarias con tremenda precisión y yo recuerdo que lo que más me impresionó fue que al final bueno fueron narrando la historia de cada uno de los jinetes lamento mucho no haber entendido por el idioma pero al final fue muy claro que pidieron un aplauso para todos esos jinetes pero como lo hacen los ciegos y los sordos que es agitan las manos éramos alrededor de 15 mil personas agitando y levantando las manos en ese auditorio realmente haciendo un reconocimiento a estos jinetes que se han levantado de las camas han hecho un esfuerzo muy muy grande para poder competir viajar por todo el mundo y lo que yo les puedo decir es que hay muchos particularmente en Europa que venden las casas venden este sus terrenos venden todos para poder adquirir ese caballo que va a ser quien levante de la cama a su hermano a su pareja a su hijo y le revuelva la salud y la vida ha 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 Gracias.